Era el mes de julio de 1977 y los 207 senadores elegidos en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 tomaban posesión de sus escaños como representantes de la voluntad soberana del pueblo español junto a los 41 senadores de designación real. La democracia había vuelto a nuestro país. Casi todos los periódicos coincidían en señalar la normalidad con la que habían transcurrido las elecciones y la participación masiva en la jornada electoral. Aquel Senado, junto con el Congreso de los Diputados elegidos en aquellas ya históricas elecciones, tuvieron como misión fundamental la elaboración de un texto constitucional, pero también fueron un ejemplo de reconciliación. Creo que en las Cortes nos hemos amnistiado todos honorablemente y sería bueno de extender este mismo trato a toda la sociedad. También pienso que en estos días de Constitución, de las Cortes que son el exponente máximo de la soberanía del pueblo, el punto culminante de la operación de reforma, que es el momento más adecuado para conseguirla. La legislatura constituyente se había puesto en marcha. Buena parte de los senadores no tenía experiencia política ni parlamentaria y tampoco se conocían entre sí. No sucedía lo mismo con su primer presidente, Antonio Fontán, y el vicepresidente de la misma, Ramón Rubial. Así anunciaba Rafael Calvo, que ocupaba la presidencia provisional de la Cámara al ser el primer senador en presentar la credencial, la elección de sus vicepresidentes durante la sesión constitutiva. El primer vicepresidente resulta ser don Juan Carlos Guerra Zunzunegui y el segundo, don Ramón Rubial Cavia. Hubo también casos como el del senador Justino Azcarate, que repetía como parlamentario. Quiero acompañar un pequeño detalle de mi situación personal para recordar que hace 46 años, ni uno más ni uno menos, pertenecía yo a las Cortes Constituyentes de la República. Es la primera vez que me levanto a hablar ante el Senado y es para defender, apoyar algo tan fundamentalmente justo que considero que es un privilegio y un honor para mí acompañar las dos emociones, el contenido de la propuesta y esta primera aparición de ustedes. Uno de los miembros más jóvenes de esa Cámara fue Juan José Laborda y, como tal, secretario de la Mesa de Edad durante la sesión constitutiva, al que le tocó el honor de leer la lista de los senadores constituyentes. La normalidad democrática había vuelto a nuestro país y con ella la presentación de credenciales, la formación de los grupos parlamentarios. Ocho hubo en ese primer Senado plenamente democrático, cuyos portavoces comenzaron a reunirse en la Sala Mañanos. Perdón, la sesión ha terminado, pero yo ruego a los señores portavoces que tengan la bondad de reunirse conmigo en la Sala Mañanos. Al igual que han hecho sus sucesores durante estos 40 años de democracia. La prensa volvió a estar en sus tribunas y la crónica parlamentaria se seguía con avidez. En este histórico hemiciclo, donde el Senado vuelve después de 54 años, se han debatido dos grandes grupos. Era un parlamento con luz y taquígrafos, donde también había momentos para la confraternización. Un Senado que contribuyó a la elaboración de la Constitución de 1978 y que devolvió al pueblo español sus anhelos de libertad y democracia que habían solicitado en aquellas ya históricas elecciones de aquel 15 de junio. ¡Gracias!